Que hay amigos, pues al día de hoy vamos a cambiar los manubrios de la DM200 Como vieron, pues los de ellas no son de tan buena calidad Estos ya, pues los doblamos Y vamos a abrir unos que son marca Fly Racing Que son de aluminio Pues vamos a pasar a abrirlos Como pueden ver aquí están Son marca Fly Racing, estos manubrios Como les había comentado, son de aluminio Vienen más resistentes Y por el precio que tienen, este Está bien, es un precio relativamente económico Por ejemplo, a comparación de unos Raintail Pues están a la mitad de precio de unos Raintail Y pues ahorita voy a probar Que tal salen estos manubrios Como pueden ver, pues es acabado Pulido, trae su esponja Protectora, con la marca Pues del manubrio Y ahorita que lo instalemos, pues vamos a ver Que tal nos está quedando nuestro manubrio Pues vamos a empezar a desmontar Los originales de la moto para pasar a montar estos ¡Gracias! 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 Pues como ven fue bastante fácil quitarlos Y aquí tengo los dos para comparar Al menos el diseño Como ven ya estos manubrios Son bajitos O sea que le dan una mejor vista Ya no se ven tan anticuados Estos se ven un poquito más como de bici O como de la Suzuki, la 78 que tenemos Vemos que tiene un mejor estilo Además de que esta barra pues ustedes la pueden quitar No es como esta que viene soldada Dicho que podemos ver pues el doblez que tiene este manubrio Y pues estos en teoría deben de resistirnos aún más Pues ahorita vamos a pasar a instalarlos Y cuando compren manubrios pues no es necesario No es necesario que digan Necesito los manubrios para Honda, Suzuki, etc Realmente aquí lo bueno es la medida del manubrio Por ejemplo estos de estas motos son 7 octavos O sea cualquier manubrio 7 octavos Nos va a quedar en esta motocicleta Dicho si se fijan pues este dice que es para Honda Pero como les digo pues no No necesitas necesariamente comprarlo Uno que es especial de Honda o de Suzuki, etc Realmente están hechas para que tú pongas Pues la medida del manubrio Como da pues perfectamente Estos manubrios también se los podemos poner A la Honda de Cross A la KTM no porque esa lleva Fat Bar O sea ese es el manubrio grueso Solamente hay como dos medidas me parece Y como ven aquí ya nos está quedando Como ven amigos ya está lista Ahorita solamente va a faltar poner Pues aquí las partes donde puedes poner la rosca Por ejemplo la original Viene con esta parte Y en el otro manubrio tú le metes un buje Que lo puedes aquí atornillar Y ya te viene quedando así el manubrio Pero no lo voy a hacer Porque el día de mañana Pues me van a llegar los handguards Y pues no tiene caso Pues desmontarlos de los otros manubrios Y montarlos en esto Y después tenerlos que volver a sacar Para pues para instalar aquí los handguards Que va a llevar Ya mañana también Vamos a estar instalando eso Pero ahorita pues déjenles enseño el manubrio Con unas tomas Para que puedan ver Que tal quedó la motocicleta ¡Suscríbete! 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 Si los quieren adquirir Pues aquí va a estar la tienda Donde les pueden preguntar Y ahí les van a dar un buen precio Para ellos La verdad están De un precio económico Y me parece que le están regalando el envío gratis Eso sería todo en este video amigos Y nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal!